La Secu Y ¿saben qué? En cuanto bailemos la primera canción romántica, voy a llegarle. Tengo que ir con Ángel al baile. Dani había invitado a alguien al baile, pero ahora quieres desinvitarlo para invitar a otro alguien. ¿Tú cómo desinvitarías a ese álbum? Dani, saca tu celular y graba esto. Corre video de cancelación de alguien súper bien por alguien súper equis. Tres, dos, acción. ¿Quieres ir conmigo al baile? Ay, Ángel, esto es un poco repentino, ¿no crees? Además, tú ya habías invitado a alguien, ¿no? Pues sí, pero ya cambié de opinión. No te... No te conozco y ojalá nunca te hubiera conocido. Pero ya no importa, porque a final de cuentas no voy a ir contigo. Voy a ir con... ¡Roque! Roque, vas a ir conmigo al baile, ¿verdad? Pero si estabas tan contenta por ir con mi hermano. ¿Qué pasó? No quiero hablar de eso. No quiero hablar de nada referente a ese estúpido baile. Pero... Pero nada. ¿Qué parte de no quiero hablar de ese estúpido baile no entiendes? Tienes razón. Te entiendo. Pero sí. ¿De veras? Sí, claro. Yo tampoco estoy ya nada entusiasmada con el dichoso baile ese. Ah, sí. ¿Y tú por qué? Pues porque al principio acepté el baile con Monche. Pero ahora resulta que el tetazo se me va a declarar cuando estemos bailando la primer canción. ¿Monche quiere andar contigo? Sí, ¿cómo ves? Tan mencito que se veía. ¿Estás segura que hablaba de él y de ti? Pues claro. ¿De quién más? Ni modo que de ti y Ángel. No, pues sí, tienes razón. Pero mira, hablemos de otra cosa. Si alguien vuelve a mencionar el famoso baile de bienvenida, te juro que le saco el cerebro, se lo aplaco y se lo doy a comer a un animal salvaje. Hola, chicas. ¿Listos para el baile de bienvenida? Ya vamos. Sí, a esta ya no se le puede sacar el cerebro. Alguien ya te ganó. ¿Y a estas qué les picó? Se llama envidia. Porque yo voy a llevar al coque de Ángel y la clarita de huevo no. Claro, todo gracias a mis encantos. ¿A tus encantos? Será más bien a las trampas que les pusiste, Jenny. Y cayeron redonditos. Pero tú me ayudaste, Dani. No te hagas la inocente. Eres mi súper cómplice. No, pues sí, Jenny. Pero la verdad yo me siento mal. ¿Del estómago? Te dije que los frijoles con huevo a veces causan flatulencia si no los pones a remojar primero. No, por ellos. ¿Por los frijoles? No, por los chicos. Creo que no debimos hacer eso. ¿Y qué querías que hicieras? ¿Que dejara que Ángel llevara a Clara y se le declarara en la primera canción? Pues no, pero entonces... ¿Tú oíste cuando lo dijo? Imagínate. Ese bombón hubiera perdido la oportunidad de ser novio de una niña como yo. Pues yo me sigo sintiendo mal. Se llama culpabilidad. Ahora sí son los frijoles. Con permiso. Listo. Ya quedó. ¿Y tú crees que eso va a funcionar? Claro. Es el traje electrónico de baile para el que no sabe bailar. ¡Guau! ¿Y para qué sirve? A ver. Si yo digo traje electrónico de baile para el que no sabe bailar, ¿a qué te suena? Me suena... complicado. Ay, en serio. ¿Para qué sirve? Mira. Por medio de los impulsos eléctricos que recibe a través de estos bioelectrodos trifásicos integrados en las fibras inteligentes de la tela del traje, coordina las fases psicomotrices necesarias para hacerme reproducir los movimientos estereotipados y necesarios para hacerme llevar a cabo la actividad lúdica conocida como danza. O sea, ¿cómo? Eso, en vez de una explicación, fue una confundición. Ay, Monchi, es un traje de bailarín. Ah, o sea que con esto puedes bailar y superar tu trauma por el baile que tienes desde chiquito. Sí. Al fin, con este ingenioso invento voy a poder bailar. Mira, mira, prende el control y aprieta uno de los botones. ¿Tango? ¿Reggaetón? No, se mueve bien. ¡Ayume! ¿Interrumpo? No. ¿Bailando en el laboratorio? No. ¿Quién está bailando? Tú estás bailando. Monchi, ya apágalo, por favor. No es posible que un simple baile escolar los haya trastornado tanto. ¿Trastornado? Eso me suena como a trastes en un tornado. Como a chacar. Así me suena. Creo que tengo que hacer unos ajustes a la programación de esto. Con permiso. ¿Puedo hablar contigo, Monchi? ¿Otra vez? Bueno, por la hora que lo pienso, ya estás hablando conmigo, ¿no? Pues sí, tienes razón. Quería decirte sobre lo del baile, de que... ¿El baile? Ay, es tardísimo. Me tengo que arreglar. Ay, la cita con un estilista. La renta del esmócrin, el chofer de la limusina. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Es imposible hablar con ese tetazo. Ahora sí. Con esto, por fin voy a poder vencer ese oscuro trauma psicodancístico que me ha atormentado desde que era niño. Ay, es mi hijo consentido. Ay, es tan bonito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que no lo han visto bailar. Espetito, hijo. Báilala a la señora. Beto, Beto, ¿estás bien? ¿Estás bien? Sí. Todos aquí están locos. Ahora sí, baile de bienvenida de la secu. ¡Ya vamos! Todo quedó muy bonito. Pero tú te ves mucho más bonita, Jenny. Ay, no digas lo que es obvio, Dani. En cambio tú, sí me sorprendiste. Esta vez no te ves tan pésimamente producida. Gracias, Jenny. Tú siempre eres muy amable conmigo. ¿Y dónde está Ángel? Mi gana ya viene en camino. Salió de su entrenamiento. ¿No estás preocupada? ¿De qué? ¿De que no vaya a llegar? Ay, ay, ay. Tiene que venir. Ya le dije a por celular que si no llega, lo cuelgo de los calzones. No, Jenny. Digo que si no te da miedo que si Ángel y Clara se ponen a platicar, descubran que hiciste que la desinvitara con mentiras. Y precisamente por eso, no pueden platicar en ningún momento. Y tú, Dani, me vas a ayudar en eso. Ay, pero yo quiero bailar, Jenny. Mira, allí está mi tucco. Ay, sí, ajá. Whatever. Ay, qué emoción. Ya empezó la fiesta. ¿Tardarán mucho en llegar los demás? No, no creo. Tú relájate. Vamos a divertirnos como bacterias en un inodoro. Bailar es divertido, ¿no? Sí. No me falles, trajecito. No me falles, trajecito. No me falles, trajecito. ¡Beto! ¡Beto! ¿Qué tienes? ¡Beto! ¡Beto! ¿Vamos a bailar? Tienes razón. Vamos a pasar un buen rato. Hola. ¿Ya llegaron los demás? No. Los estamos esperando. ¿Cómo me veo? No estoy arrollador. Pues parece que te arrollaron los ochentas. Sí, pero no vayas a tirar el trajecito, ¿eh? Porque esa moda...